La reina nacional es más del plato para nuestra reina nacional, que va a entregar la dimensión. El presidente está entregando este sobo. ¿Hacemos un ruido? ¿Te parece? ¿Y es todo esto? ¿Podemos decir, es varón o mujer? Es. Es varón. Es varón. Es varón. Es que la mujer es... ¿Qué más podemos decir? Lo que se dice, yo meto la parte. Para dar cuenta de seguida. ¿Es italiana, española, japonesa? ¿Italiano? ¿Italiano? ¿Es varón, es italiano? Perfecto. Mirá, te cuento. Es múltiple campeón. Y ya con esto... ¿Ya lo vas a decir? ¿Por qué creen? Tengo unas pistas acá. Medallista. Medallista. En atletismo. Ya se dieron que lo que acabó en un comienzo del año. Donde se consideró nuevamente campeón nacional. De 10.000 metros. Se hizo el mandato para la pandemia. No era muy grande, Mariano. Continuó un medio de la gente de balance. Mi maratón, mi fofa, la ventana y conmigo. Alargo que aquí hace 64 años no duraba. Una estrella compartidosa. Y al menos que terminó la temporada de Valencia. Cuarta. No siempre lo más con la historia. Para estar el próximo año. Que todos los últimos días. Yo quiero ir a Mariano. Por eso, y mucho más. Mariano. Nicolás. Nastro Marino. El primer adoro de Valencia. De nuevo, no es de los principios. ¡Bravo! Camino. Camino. El primer momento más importante de la noche. Los no vinimos metidos por favor. Los no vinimos metidos por favor. Los no vinimos más tronos de vino. Está muy orgulloso y contendo seguramente. Decidio. Y fue la más importante de la noche. En el color real lo que tenemos en Costa Navarra. En la bendición y medición de la noche. Gracias.